¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Los viajeros con fe por siempre ¡Gestión 2020! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A bailar! ¡Qué lindo! ¡Canta! Con orgullo aquí te canta la Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo, Chuquia Comarca Con orgullo aquí te canta la Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo, Chuquia Comarca No aguanto más mis ansias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita, viajerita No aguanto más mis ansias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita, viajerita Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña La nueva línea Para el mundo Te cantan Los viajeros la Paz Charaña Si señor Con baile emoción Canto, bailo Por el patita del gran poder Baile moreno Baile morena Vamos jalando, vamos jalando Con tradición y cultura Con tradición y cultura Lintas choritas Y ajeritas Y esto es Riding Bolivia Y cantamos todos Y dice Con orgullo aquí te canta La Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo Chuquiago Marca Con orgullo aquí te canta La Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo Chuquiago Marca No aguanto más Ni sacias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita Viajerita No aguanto más Ni sacias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita Viajerita Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña Con orgullo aquí te canta La Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo Chuquiago Marca Chuquiago Marca No aguanto más Ni sacias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita Viajerita No aguanto más Ni sacias de volver Quiero verte otra vez Mi linda chorita Viajerita Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña Viajeros con fe por siempre Será la mejor morenada La nueva generación Viajeros la Paz Charaña Si señor Viajeros la Paz Charaña Dia se va a bajar No aguanto más ais Vuelo Paz Charta Gracias por ver el video.